Información de último momento, hace minutos trascendió que el gobierno nacional aumenta el dólar turista. Toda la información la tiene Vanina Vital, ¿eh, Bani? Nuevo ajuste del cepo cambiario, hace minutos nada más lo comunicó a través de un texto oficial, la AFIP. El gobierno de esta manera aumenta 10 puntos porcentuales el dólar turista. Es mucho más que el 10%, es casi un 29%. La percepción a cuenta de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, de esta manera pasa del 35% al 45%. No afecta a las divisas para el atesoramiento y comenzará a regir a partir de mañana. Insistimos, entrará en vigencia a partir de este 14 de julio, según indican en este comunicado. Esta decisión y esta comunicación oficial se da en medio del faltante de dólares y el gobierno lo informó hace minutos. 10 puntos porcentuales, insistimos, aumenta el dólar turista. Parte de lo que dice ese comunicado también se lo vamos a acercar. La Administración Federal de Ingresos Públicos instrumenta medidas tendientes a robustecer el frente fiscal a partir de la manifestación de capacidad contributiva de distintos sectores económicos. De esta manera, lo que se adecua es la alícuota que está establecida en la resolución general 52-32. Esa es la información que hemos recibido hace instantes y que tiene que ver con todas aquellas compras en el exterior, bueno, y también con los viajes, ¿no? Claro. El impuesto país, del 35 al 45%. Y en una jornada, Bani, donde el dólar blue llegó a una cifra histórica en nuestro país. Nuevo récord, pero además pasa una barrera muy particular, porque seguramente ustedes recordarán que cuando asumió Silvina Batakis al frente de la cartera de economía, en algún momento rozó los 280 pesos el dólar blue y esta jornada termina cerrando muy por encima de ese techo que había tocado, 283 pesos. De esta manera, se convierte en el valor más alto registrado desde el 2015 para el dólar paralelo. En el día de ayer había marcado 272 pesos y antes de ayer 268 pesos. Por lo tanto, por segunda rueda consecutiva, cierra en alza, tocando realmente un techo histórico para la Argentina. Gracias, Bani.